Tenemos la responsabilidad de informarle sobre su condición. Esta semana en Emergency Couple. Está en estado crítico debido a la neumonía. Si los antibióticos no funcionan... ¿Qué ocurrirá? ¿Está diciendo que morirá? Esta mañana ella estaba bien. Trae la máquina de endoscopía. Según lo que sabía, tú estabas suspendido. ¿Entonces esperas que deje morir a un paciente? ¿Acaso crees que este es tu hospital? Se te aplicó una acción disciplinaria. Estás suspendido con libertad condicional. Emergency Couple. De lunes a viernes, 22.30 horas. Solo por ETC.